Hola, yo soy Alejandra López Fuentes y este es el segundo de una serie de tres videos en los que estaré compartiendo contigo los tres pilares de mi voz. Si tú eres una persona a la que le gusta hablar en público o está iniciando en el mundo del canto, estoy segura que esta serie de videos te va a interesar muchísimo. Bien, en el episodio pasado vimos el primer pilar que es la respiración. Este segundo episodio veremos el apoyo. El apoyo no es otra cosa más que sostener el diafragma abajo. Vamos a regresarnos un poquito a la respiración. Como pueden ver están muy de la mano estos dos pilares. Cuando nosotros respiramos naturalmente nuestros pulmones se llenan de aire. Al llenarse de aire expanden nuestros músculos intercostales y nuestra caja toráxica. A su vez el diafragma baja. La forma natural del diafragma en reposo es de esta forma. Cuando respiramos baja, sacamos el aire y sube. Eso es lo que naturalmente nuestro cuerpo hace. Ahora, al activar el apoyo con el ejercicio de respiración del episodio pasado, podemos darnos cuenta que el diafragma a la hora de sacar el aire se queda abajo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ese pugidito que les sugerí al mismo tiempo en el que estamos exhalando aire. Ahora voy a hacer ese ejercicio con mucha más conciencia junto con ustedes. Inténtalo desde donde estás. Primero voy a sacar todo el aire, después voy a respirar en ocho tiempos, voy a sostener en ocho tiempos y voy a sacar mi aire en ocho tiempos. No son ocho segundos, son ocho tiempos. Si tú quieres incrementar este ejercicio con un poco más de tiempo, lo puedes hacer. Bien, vamos a empezar. Saco todo mi aire. Como puedes ver, los colores subieron a mi cara porque es un esfuerzo importante que hace nuestro cuerpo y en lugar de hacer ocho tiempos al final, hice mucho más tiempo. ¿Para qué? Para demostrarte que tú puedes organizar ese aire que está en tus pulmones y decidir qué tanto sale y qué tanto se queda para resguardarlo a la hora en que necesitas hacer una frase larga al momento de cantar o que estés leyendo o hablando una frase muy larga que contenga muchas palabras y que deba durar un tiempo determinado. Este ejercicio más específico para el apoyo nos ayudará a mejorar y a implementar de una forma mucho más sana el siguiente pilar de nuestra voz que veremos en el siguiente capítulo. Vamos a hacer otro ejercicio. Cuando tú estés respirando, trata de que tus hombros y tu pecho no se eleven. Cuando respires, siempre piensa, como ya lo dije, que tienes los pulmones en los talones. Una forma de hacerlo es haciendo una sentadilla o, bueno, una sentadilla pegada a la pared o en abdominal en el piso con tus piernas elevadas. Si haces este ejercicio tomando conciencia de tu respiración y de cómo se van llenando los pulmones, entenderás mucho mejor dónde está el diafragma y cómo utilizarlo. Recuerda, esta sensación de bajar el diafragma es como de pujar. Hay muchos, muchos maestros que lo utilizan de esta forma, que lo dicen a sus alumnos de esta forma. Sin embargo, no es la única. Puedes también pensar lo contrario a lo que piensan los bailarines, para que para sostener una postura correcta a la hora de bailar, ellos meten sus costillas. Nosotros abriremos nuestras costillas para poder hacer ese apoyo correctamente. Gobierno de México de México